Hola a todas y a todos, mi nombre es Eugenia Quedaian, gracias a ERPAR y RU por invitarme a hablar de la nueva ley nacional de respuesta integral al VIH, tuberculosis, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. La nueva ley se sancionó en julio en la número 27675 que derogó la 23798, declara de interés público nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis TBC. Regula el desarrollo de nuevas tecnologías para producir medicamentos, protege las garantías y derechos de las personas que padecen las mencionadas enfermedades, los derechos laborales y beneficios especiales de la seguridad social. Voy a hablar específicamente de la prueba de la discriminación laboral de las personas que poseen estas enfermedades. El artículo 9 de la nueva ley establece en la primera parte que las personas que se mencionan en esta ley no podrán ser discriminadas en el ámbito laboral y en la segunda parte establece la presunción legal iuristantum que dice lo siguiente Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y OTBC obedece a razones de discriminación. ¿Qué significa esto? Se crea una presunción legal iuristantum invirtiéndose la carga de la prueba, por lo que el empleador deberá aprobar una razón legítima no discriminatoria. ¿En qué consiste esto? Puede ser por ejemplo razones de bajo desempeño o reestructuración empresarial. En todo caso, lo que debe hacer es descartar que el móvil fue la discriminación laboral. En este sentido, la nueva ley viene a reforzar la protección antidiscriminatoria de estas personas pertenecientes a estos grupos con relación a otro tipo de personas que deberán continuar manejándose con el esquema de cargas probatorias establecidas por la Corte Suprema en el precedente Pelicori Liliana contra Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del año 2011. ¿En qué se parece la nueva presunción legal iuristantum? Claramente a las prescripciones de los artículos 178 y 180 de la Ley de Contrato de Trabajo. En el primer caso, es la protección a la maternidad y a la familia, es decir, a la trabajadora embarazada, donde se establece que se presume que es discriminatorio el despido de una madre o embarazada siempre que ocurre dentro de los siete meses y medio antes y después del parto. Tiene la trabajadora embarazada la obligación de notificar fehacientemente al empleador la fecha de parto, si no, no será objeto de la protección. El artículo 180, por su parte, regula la prohibición de despido por matrimonio y se protege a la persona dentro de los tres meses antes y seis meses posteriores al matrimonio siempre que haya notificado la fecha de matrimonio al empleador. Esto implica unas diferencias significativas con relación a la nueva ley. Ya que no establece ningún plazo de protección, con lo cual se va a proteger a las personas durante toda la relación laboral y tampoco se le establece ninguna carga de notificación. Basta con que la persona tenga HIV o tuberculosis o cualquiera de las otras enfermedades contempladas en la ley para que sea protegida. En este sentido, se acrecienta la protección antidiscriminatoria y considero que es positivo porque refuerza la protección de la dignidad humana. Espero que les haya sido útil esta aplicación y les dejo un saludo a todas y a todos. Muchas gracias.